El es John. John quisiera comprar Bitcoin, pero le preocupa que los hackers puedan acceder a su monedero y robar sus ahorros. Nunca recuperará los Bitcoin que tiene. Se evaporarán en segundos. Pero existe una solución. John puede usar la nueva moneda que es la primera en permitir la cancelación de pagos en un periodo de 24 horas. Con BitcoinVault, él tiene todo un día para acceder a su monedero y evitar que pagos no autorizados se realicen desde su monedero. Ahora John puede dormir tranquilo por las noches al saber que sus activos digitales están a salvo. Si quisiera transferir fondos de forma inmediata, puede usar una tercera clave privada para anular las funciones de seguridad. Por lo tanto, BitcoinVault ofrece tanto la inmediatez de las criptomonedas estándar como una seguridad sin precedentes en la industria. Sea como John, súmese a uno de los espacios más emocionantes del mundo cripto. Sea como John, súmese a uno de los espacios más emocionantes del mundo cripto. Sea como John, súmese a uno de los espacios más emocionantes del mundo cripto. Sea como John, súmese a uno de los espacios más emocionantes del mundo cripto. Sea como John, súmese a uno de los espacios más emocionantes del mundo cripto. Gracias por ver el video.